Buen día niños y niñas, es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva clase. Mi nombre es Delis Filadelfa Sierra Ortiz, docente del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente. Vamos a trabajar con segundo grado en el área curricular de matemáticas, la unidad número 12, el tiempo, lección número 1, leamos el reloj. El objetivo es leer correctamente la hora y los minutos. El contenido, la hora y los minutos, clase 2. Este contenido lo encontramos en la página 119 del cuaderno de trabajo y 157 de la guía del maestro. Continuando con la clase, vamos a leer este párrafo que tenemos aquí. Para representar la hora y media, la aguja larga siempre señala el número 6 y la corta señala el medio de dos números. Con la aguja corta se lee la hora y con la aguja larga se leen los minutos. Ahora, vamos a escribir la hora y los minutos que indica el reloj. Vamos a ver qué hora indica ese reloj. Lo que les estoy explicando aquí anteriormente, para representar la hora y media, la aguja larga siempre señala el número 6. Miren, la aguja larga siempre está señalando el número 6 y la corta señala el medio de dos números. Entonces, la aguja larga está en el 6. Entonces, eso significa que estamos en la media de la hora. Y la aguja pequeña señala el medio de dos números. ¿En dónde está la aguja pequeña? ¿Entre qué números? Ah, muy bien. Entre el 6 y el 7. Muy bien. Entonces, ¿qué hora es, niños? ¿Contemos? Del 0, del 12, perdón, del 12 al 1, hay 5 minutos. Del 1 al 2, hay otros 5 minutos. Del 2 al 3, hay otros 5 minutos. Del 3 al 4, hay otros 5 minutos. Del 4 al 5, hay otros 5 minutos. Del 5 al 6, hay otros 5 minutos. Del 6 al 7, hay otros 5 minutos. Del 7 al 8, otros 5 minutos. Del 8 al 9, otros 5 minutos. Del 9 al 10, más 5 minutos más. Y del 10 al 11, hay otros 5 minutos. Entonces, la hora tiene 60 minutos. Entonces, nos están diciendo, escriba la hora y los minutos que indica el reloj. Entonces, vamos a empezar a contar. Ya les expliqué que la aguja corta lee las horas y la aguja larga lee los minutos. Entonces, la aguja corta está entre 6 y 7. Entonces, vamos a ver cuántos minutos está representando la aguja larga. Empecemos a contar. Entonces, al 1, hay 5 minutos. Al 2, hay 10 minutos. Al 3, hay 15 minutos. Al 4, hay 20 minutos. Al 5, hay 25 minutos. Al 6, hay 30 minutos. Entonces, ¿qué hora es ahí, niños? Si la aguja está entre medio de 6 y 7, entonces, ¿qué hora es? Y han pasado 30 minutos, entonces, ¿qué hora es? Ah, aquí nos va a ayudar nuestro amiguito. Dice, los minutos se empiezan a contar a partir del número 12. Es lo que acabamos de hacer. A empezar a contar los minutos después del número 12. Entonces, ya les expliqué que al 1 hay 5, al 2 hay 10, y así sucesivamente vamos a ir, como quien dice, vamos contando de 5 en 5. Entonces, ¿qué hora es ahí, niños? Si la aguja pequeña está entre el 6 y el 7, y los minutos está en el mero número 6, ¿qué hora es entonces? Entonces, muy bien, es, en el reloj está representado la 6 y media. Muy bien, en el reloj que tenemos ahí, el reloj modelo, está representado la 6 y media, porque la aguja pequeña está entre el 6 y el 7. Entonces, son las 6 y media, y la aguja larga está representada en el número 6. Si empezamos a contar después del número 12, entonces, llegamos a que son 30 minutos que ha recorrido la aguja larga. Entonces, son las 6 y 30 minutos. Vamos a continuar con la clase. Y aquí tenemos una imagen. Yo quiero que ustedes me digan, niños, ¿qué miran ustedes en esa imagen? Ah, muy bien, un profesor. ¿Y qué está haciendo ese profesor? Ah, muy bien, dando clases. ¿Y qué clase creen ustedes que está impartiendo el profesor? Ah, muy bien, matemáticas. ¿Y cuál creen ustedes que es el tema que está dando el profesor de acuerdo a donde está señalando? Ah, muy bien, el reloj. ¿Y qué creen ustedes que está preguntando ese profesor a los niños? Ah, muy bien, les está haciendo una pregunta. Y aquí nos aparece la pregunta que les está haciendo el profesor a los niños. Y dice, ¿a qué hora estudian los niños y niñas en la escuela? Esa es la pregunta que el profesor les está haciendo y está representando, está señalando, perdón, al reloj para que miremos a qué hora estudian los niños y niñas en la escuela. Pero ese reloj que está en la pared se mira bien borroso. Entonces, aquí viene nuestro amiguito con un reloj que también está representando la misma hora que tiene el reloj en la pared del aula del profesor. Así es que vamos a averiguar a qué hora estudian los niños y las niñas en la escuela. Miremos el reloj que trae nuestro amiguito. Le dije anteriormente que la aguja corta señalaba las horas y la aguja larga señala los minutos. Y que comenzamos a contar después del 12 y que en cada espacio del 12 al 1 hay 5 minutos, del 1 al 2 hay otros 5 y así sucesivamente como que vamos contando de 5 en 5 para saber cuál es la hora que está representada aquí. Entonces, comencemos. Entonces, la aguja corta, ¿qué está representando? La hora. Muy bien, representa la hora. ¿Y está entre qué números? Entre el 10 y el 11. Muy bien. Pero ahora vamos a saber cuántos minutos está representada la aguja larga. Y empezamos a contar. Entonces, al 1 hay 5, al 2 hay 10, al 3 hay 15, al 4 hay 20. Y han recorrido, han recorrido 3 minutos más después del 4. Entonces, son 5, 10, 15, 20, 23 minutos. Entonces, como está entre las 10 y las 11, ¿qué hora es? ¡Ah! Muy bien. Son las 10 y 23 minutos. Muy bien. Ahora, usted va a escribir con los números la hora indicada. Con los números. Vamos a ver cómo lo haríamos. Ah, muy bien. Colocamos el 10, 2 puntos, 23. Entonces, son las 10 y 23. ¿A qué hora estudian los niños y las niñas en la escuela? Comienzan a estudiar a las 10 y 23. Ahora, niños y niñas, vamos a escribir la hora y los minutos según cada reloj. Entonces, ahí tenemos el primer reloj. ¿En dónde está la aguja corta? ¿Entre qué número está la aguja corta en el primer reloj? ¡Ah! Muy bien. Entre el 1 y el 2. ¿Y la aguja larga en dónde está? Muy bien. En el número 5. Entonces, vamos a contar cuántos minutos ha recorrido la aguja larga. Entonces, vamos a ver, al 1 hay 5, al 2 hay 10, al 3 hay 15, al 4 al 20, al 5 hay 25 minutos que ha recorrido la aguja larga. Entonces, ¿qué hora es, niños? Si la aguja de la hora está entre el 1 y el 2, ¿qué hora es, niños? Y la aguja larga recorrido 25 minutos, ¿qué hora es? ¡Ah! Muy bien. Es la 1 y 25 minutos. Muy bien. Ahora, en el siguiente reloj, niños, miremos en dónde está la aguja corta. Muy bien. En el número 3. ¿Y la aguja larga en dónde está? ¡Ah! Muy bien. En el número 1. Y cuando la aguja larga está en el número 1, ¿cuántos minutos ha recorrido? ¡Ah! Muy bien. 5 minutos. Entonces, ¿qué hora es, niños? Muy bien. Las 3 y 5. Muy bien. Las 3 y 5. Luego, es la hora en el siguiente reloj. Continuando con la clase, niños y niñas, vamos a dibujar en cada reloj la aguja larga usando la hora indicada. Aquí no está en el reloj, pero ¿está completo ese reloj? ¡Ah! Muy bien. No está completo. ¿Qué le hace falta? ¡Ah! Muy bien. Le hace falta la aguja larga. ¿Y a dónde colocaríamos la aguja larga? Si nos dicen que representemos 5 y 43 minutos. La aguja corta está representando la 5. Pero la aguja larga no está. Entonces, la tenemos que colocar. ¿A dónde la colocarían, niños? ¡Ah! Contemos. Entonces, contemos. Entonces, 5 al 1, al 2, son 10. Al 3, 15. Al 4, 20. Al 5, 25. Al 6, 30. Al 7, 35. Al 8, 40. Pero me dicen 43. Entonces, cuento 1, 2, 3. Entonces, la aguja la colocaríamos. Ahí está representado. Ahora sí está completo el reloj. Y está representado las 5 y 43 minutos. Vamos con el siguiente reloj, niños. Vamos a ver. Háganlo ustedes con el reloj que tienen ustedes ahí en su casa. Nos dice que representemos 11 y 56. Pero la aguja pequeña está entre el 11 y el 12. Pero la aguja larga, ¿a dónde la vamos a colocar, niños? ¡Ah! Muy bien. Dice que un minuto después del 11. Muy bien. Entonces, para representar a las 11 y 56. Miren, ahí tenemos las 11 y 56. Sigamos con el siguiente reloj. Entonces, ahí tenemos que debemos de representar la 1 y 28 minutos. Y la aguja corta está entre el 1 y el 2. Pero nos hace falta representar a los minutos. Entonces, vamos a empezar a contar para saber a dónde vamos a colocar la aguja larga. ¿A dónde la colocaríamos, niños? ¡Ah! Muy bien. Dos minutos antes de llegar al 6. Muy bien. Entonces, ahí quedaría representado la 1 y 28. Miren. Vamos con el siguiente reloj. Tenemos, el siguiente reloj dice que debemos de representar las 6 y 19. Entonces, la aguja corta está entre el 6 y el 7. Pero la aguja larga debe representar 19 minutos. Entonces, empezamos a contar al 1 hay 5, al 2 hay 10, al 3 hay 15. Entonces, la aguja larga la colocaríamos un minuto antes de llegar al número 4. Miren, muy bien. Ahí están representados los relojes con sus dos agujas y representando la hora que nos están pidiendo. Ahora, niños y niñas, vamos a dibujar en cada reloj la aguja corta. En el ejercicio anterior, le colocamos la aguja larga a los reloj. Ahora, vamos a colocarle la aguja corta, usando siempre la hora que nos está indicando cada reloj. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, niños, tengo la aguja larga y está representando, ¿cuántos minutos recorridos? 42 minutos recorridos. Ahora, le vamos a colocar la aguja corta. Nos dice que representemos 7 y 42. Entonces, ¿a dónde vamos a colocar la aguja corta, niños? Muy bien, en el número 7. Entre el 7 y el 8. Muy bien, para decir que el reloj está representado las 7 y 42. Ahora, con el siguiente reloj, niños, nos dicen las 10 y 37 minutos. Entonces, está representado los minutos ahí con la aguja larga. Pero vamos a representar la hora. ¿A dónde le colocaríamos la aguja corta, niños? Ah, muy bien. Entre, en medio del 10 y el 11. Para representar a la hora 10 con 37 minutos. Ahora, en el siguiente reloj, niños, nos dicen las 4 y 55. ¿En dónde colocaríamos la aguja corta? Ya tenemos representados los 55 minutos. Pero nos hace falta colocar la aguja que representa la hora. Y es la aguja corta. Entonces, ¿en dónde lo colocaríamos? Muy bien, entre el 4 y el 5 para representar las 4 y 55. Ahora, en el siguiente reloj, nos están diciendo las 9 y 59. Ya la aguja larga está representando los minutos ahí, los 59 minutos que ha recorrido. Pero nos hace falta colocar la aguja de la hora. ¿En dónde la colocaríamos esa aguja, niños? Muy bien, entre el 9 y el 10. Más cerca del 10 y más lejos del 9. Para tener las 9 y 59 minutos. Entonces, ahí ya está completo el reloj. Ya tienen su aguja corta que representa la hora. Y tiene la aguja larga que representa los minutos. Bueno, niños y niñas, hemos concluido la clase del día de hoy. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. Que la bendición de Dios permanezca en cada una de sus familias. Y muchas gracias por la atención prestada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!